Ha pasado un hecho similar en el distrito de San Luis, allí se encuentra Yulisa Rivera y nos informa. Yulisa. Así es compañeras, buenos días. Un pesado árbol ha caído en la cuadra 13 de la avenida San Luis, exactamente a la espalda de la Videna. Ya ustedes están observando en pantallas este enorme árbol que está en medio de la vía. Y no solamente es este, sino también es otro mucho más pequeño, pero que al parecer ya los trabajadores municipales han venido a la zona y han podado, porque vemos que las ramas están cortadas. Quiero mostrarles este pequeño árbol que se ha caído. Miren cómo ha quedado este tronco, este señal de que prácticamente el tronco se ha partido en la mitad. Este es el árbol pequeño, mientras que el árbol grande prácticamente ha salido de su raíz, porque acá vemos como con un bloque de tierra, más o menos, que está... Aquí, miren, vemos acá toda esta raíz. Esta es toda la raíz. Ha sido una caída bastante fuerte. Por fortuna nos comenta que ninguna persona se trasladaba por esa zona cuando cayó este enorme árbol, ni tampoco ningún vehículo. Sin embargo, los vecinos están muy preocupados, porque son dos árboles que han caído en esta zona. Ya los trabajadores municipales han llegado hasta este lugar para podarlos, como ya los he mencionado. Sin embargo, todavía el árbol que todavía está aquí en medio de la vía, han tenido que cerrar esta calle para evitar el pase vehicular, pero todavía no sabemos a qué hora van a venir los trabajadores para retirar este pesado árbol, compañeras. Yulisa, ¿nos puedes decir exactamente cuál es la ubicación, sobre todo para aquellas personas que están por el lugar o van a cruzar por esas calles? Sí, avisarle más que nada a los transportistas que esto ha sucedido en la cuadra 13 de la avenida San Luis. Ahí estamos viendo un vehículo que acaba de ingresar por esta vía, pero lamentablemente tienen que darse la vuelta porque no pueden pasar por este lado. A pesar de que hay una señalización más adelante, unos bloques para evitar que pasen, sin embargo, varios son los vehículos que pasan, ya hemos estado aquí por varios minutos. Aquí vemos otro camión, por ejemplo, que está pasando. No hacen caso a la señalización y están pasando por esta vía de todas maneras. De inmediato enviar un agente de serenazgo o alguien de fiscalización de la municipalidad para que pueda ordenar el tráfico porque, si bien son las 5 y 30 de la mañana, hay poco flujo en las calles de autos. Esto va a comenzar a avanzar en los próximos minutos y ahí sí que se va a formar un caos. Y vemos cómo, a pesar de las señales que nos indicas, que dicen que está prohibido pasar, pues a estas personas les da igual. Esto es Lima. Y bueno, aquí lo que se necesita también es que la gerencia encargada de Parques y Jardines pueda hacer la revisión de los árboles, ¿no? Para ver y explicar por qué es que se han caído, qué es lo que está sucediendo. Es un problema de las sierras, es un problema de los árboles que no tienen buen mantenimiento, que ya están muy viejos. Eso se tiene que detectar porque en cualquier momento otro árbol puede caer y en la próxima oportunidad probablemente sí le pueda hacer daño a alguien. Yulisa, muchas gracias. Escuadra 3, entonces, de la avenida San Luis a la Vuelta de la Virena. Continuamos.